Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí, después de casi 3 meses Onik Kairi vuelve a aprender directo y vuelve a subir contenido El, bueno voy a ajustarme la cámara El, más que probable y bajo mi punto de vista Actual, mejor jungla asesino del mundo Lo tenemos por aquí, preparando el próximo torneo internacional del MSC Que se disputará en una semana Si chicos, literalmente en una semana Y tenemos a Onik, que es ahora mismo la gran esperanza de Indonesia Para volver a retomar el trono a talla internacional Dándole bien duro chicos Así que bueno, y nada, que mejor que vuelve Onik Kairi Mira que nos trae, mira que nos trae chicos Mira que nos trae, nos trae una cagura jungla Ay, 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 y alguno dirá Black, está troleando La cuestión es ¿Os acordáis que Onik fue el único jugador? Sí, creo que hizo historia En el mundial sacándose una Lunox jungla Sí, sé que alguno dirá Bueno, seguro que está de jajas Porque está jugando con el resto de Onik Está jugando con Kiboy, está jugando con CW Está jugando con Sans, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Está jugando con los jugadores Están jugando todo el escuadro al completo Y sí, sé que alguno dirá Black, pero seguro que Seguro que está troleando Que está de jajas Yo solamente os recuerdo Que la Lunox jungla se la sacó en el mundial Así que No sé yo No sé yo No sé yo Hasta qué punto puede llegar esto a ser una 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 troleadinha O no Pero yo solamente Los recuerdo a ustedes Que vimos a la Lunox jungla del mundial Y todos nos quedamos absolutamente locos Bien Una vez explicado esto Pase lo que pase Onik jugándose No sé por qué le gusta A Onik le encanta O sea, a Onik Kairi A Onik Kairi le encanta jugarse Eh, junglas magos No sé Eh, pues bueno Vamos a ver cómo Cómo le funciona, ¿no? Cómo le funciona esta Esta cabula Bueno, se saca por ahí Hostia, que le va a invadir Le, bueno Ahí saca el paraguas No le consigue enganchar Van a sacar las primeras kills ¡Ojito! Espérate Una kill para cada equipo Onik que se va con un muerto Va a llegar Ojo que se muere Kiboy Kiboy, por cierto Kiboy jugando show Creo que Le he visto siempre Le veo casi siempre con el Kufra O es su pick más estrella Pero me gustaría ver a A Kiboy Que desde luego para mí Es uno de mis Grandísimos referentes Eh, en cuanto a Roan Pero, pero, por Por gran div Eh, me gustaría verlo con Con, no sé Con cosas distintas, ¿no? Con cosas que he estado Menos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo El show Es algo que ha sacado Bastante menos Al menos en el último split regular Se, se lo ha sacado Bastante menos O diría que incluso Si se lo ha sacado Es que casi Que si siempre Mis recuerdos De ver a A A Kiboy Es de verlo con el Kufra Al menos es con lo que Más ha destacado Pero por Por gran div Por gran div ¿No? Bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Ojito Aquí arriba Mucho cuidado Que se podría venir Duro, duro Como Tansaku Duro Bueno, va a iniciar La tortuga Kairi Con esta Kagura De momento No se acerca El ojito El Bane Está en la otra parte El mapa Así que tiene Barra libre Para Hacerse Literalmente Esta tortuga Se teletransporta Coge visión Sabía que había alguien ahí Termina sacando Finalmente La tortuga Y ojito Que consiguen Una kill En la otra Línea CW Con esa Kairi Bien Bueno, vamos a ver Qué cositas se hace Qué cositas se ha ido Intimizando Bueno, lo que Me impresiona Es lo rápido Que mueven los controles O sea, lo tiene todo Calculadísimo Y estamos hablando De que Yo que sé O sea, no suele ser Normal No suele ser Normal Hostia Uh Buen truquito Para limpiar más rápido Mira, le mete ahí Kano, le coge el paraguas Uy En realidad Limpia rápido Ojo que parece Que no Pero limpia rápido Poquita broma Que limpia rápido Incluso que está limpiando Más rápido Que muchos otros junglas Bueno, espérate Le podría meter el paraguas Lo mueve de nuevo Va a aparecer Onikai Le podría pegar paraguas Termina matando al Kufra No se escapa Espérate Va a pegar Puede pegar voltereta Así que bueno Uh, le mueve el paraguas De nuevo Golpea el Bane Y este se tiene que quedar Debajo de torre Hostia Le ha puesto el 3-8 Vale, vale, vale Más o menos he entendido Lo que ha querido decir con eso Pero lo mata Lo puede matar No Finalmente no lo puede matar Eso sí, lo primero que se va a hacer Es una varita de genio Parece ser Porque lo ha pre-intemizado antes Vamos a ver como llega Le puede reventar por aquí Al Xavi Le puede reventar la Xavineta Revienta la Xavineta Sin que pueda hacer nada Va a ir el glue directamente A por Onikair Y le va a intentar pillar Ojito Que le acaba de bailar Y le tira un emoji Porque no le puede pegar Con la ultimate No le puede pillar Con las marcas Y encima le quita Al osito Dios del amor hermoso Madre mía Lo que juega Kyrie Sea lo que sea Espérate que estaba esperando Por aquí Al Bane Le quiere reventar Le puede reventar De hecho Termina sacando La kill sobre el Bane Le estaba esperando Dios 3 a 0 3 a 0 Y apenas acaba de pillar El primer ítem Le va a robar Directamente El bufo rojo Al Bane Se hace Hostia Se va a hacer la varita La varita brillante Directamente Ojito Le va a intentar pillar Bueno le pone ya el paraguas Ahí para que no pueda escapar Y nada Bueno le estaba Le estaba intentando hacer Un predict del flicker Pero al final Se ha tirado para la derecha Con el flicker Bueno 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 Pues nada Tenemos a Kyrie Literalmente Con una cagura jungla Metiéndole presión Vale le roba Le estaban esperando Tira el paraguas Para un lado Tira el paraguas Para otro Se podría escapar Ojito Que podría hacerla Uuuu Ya es que la han tirado Le tiraron Hasta la chancleta De la abuela Le tiraron Hasta la chancleta De la abuela Le tiraron La chancleta De la mamá El zapato Del papá Le tiraron Hasta la chancleta Voladora De la abuela Para poder matar A Kyrie Dios mío Le han tirado De todo Y bueno al final Pues evidentemente Le terminan matando ¿No? Pero bueno Tres kills Una muerte Mira el Bain Dice ¿Pero dónde van? Es que madre mía Lo acaba de borrar Al Bain Lo mandó directo Al Valhalla Lo mandó Directo al infinito Y más allá Y nada Bueno Vamos a ver No sé si conocen A los de otro equipo Porque al menos Se están escribiendo Por Por el Por el All O sea por el Por el chat Se están escribiendo Y bueno Vamos a ver De momento Oric le está pegando Tremenda paliza Estamos 10 a 2 En el minuto Hostia Shutdown Que se ha metido Sobre el CW Bueno Está golpeándose La tortuga Se acerca Por ahí Un glue peligroso Casi se muere Kiboy Pero finalmente nada Y bueno Se termina sacando La tortuga Va directamente A por el buffo azul Dios que rápido Va volando Las itemizaciones O sea bueno Evidentemente Damos más que por hecho Que se sabe Las itemizaciones O la posición De los ítems De memoria De hecho Hay por la joyita Y buff Con eso ya sí Que va a escalar bastante Pero se sabe O sea Cabe la vista Que simplemente Sabiendo como O sea Como se mueve Dentro de la tienda Se sabe de memoria Donde están todos los ítems Y donde los tiene Evidentemente Joder Es Onikairi chicos Es el mejor jugador Main asesinos De No sé si de De la historia Porque hostia Otra kill Sobre el main Se lo termina Reventando A ver De la historia Es que es difícil Es que claro Chin Chin Just no limit En su época Es complicado Es complicado Es muy complicado Decir eso Bueno Espérate Podría matar A la Beatriz Termina explotando Finalmente Sanz Que por cierto Para que lo sepas Sanz siempre juega Con la Sanz siempre juega Con la bandera De Argentina O sea Por si alguien No lo sabía Sanz siempre juega Con la bandera Argentina No sabe por qué Pero si Hostia No me jodas Termina matando Al main Debajo De la torre Le mete Un deleteazo Espectacular De locos Ay 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 Dios mío Le van a terminar La partida En menos de 8 minutos Con una Kagura jungla Mamma mía Que locura Pero si chicos Lo que estaba diciendo No sé por qué Pero Sanz es el único jugador Que he visto De todos los jugadores Profesionales Llevar una bandera De Latinoamérica Si o sea No lleva la bandera De Indonesia Nada Lleva la bandera De Argentina No sé Le gustarán mucho Los asados argentinos No lo sé Pero acaban de reventar Ahí al pobre Yo no sé Ni qué decir Le están reventando Todos los pobres Chavalillos ahí Que venían a echar Una ranked A estar de Chile Y bueno Y te encuentras Vas de Chile a ranked Y de repente Te encuentras a A Onyx ¿No? Mira, mira Es que les está vacilando Míralo, míralo Es que Evidentemente Saben perfectamente Que les van a reventar O sea Si lo saben Simplemente pues Están jugando Un poco con ellos ¿No? Y bueno Está ahí esperando Está esperando Nada Se sale para atrás Con el paraguas Le va a intentar Pegar el paraguazo El glue El glue sí que trae jardera El glue quiere ganar Le pegan la patada Lo matan por ahí En ZW Nada, nada O sea Es que no ¿Qué vas a hacer? Es que ¿Qué vas a hacer? Es que no puedes hacer nada Es que no puedes hacer nada Simple y llanamente Es que no puedes hacer nada Simple y llanamente Los pobres chavalillos Estaban de chill Diciendo Bueno chicos Vamos a jugar una ranquerina Vamos a Vamos a jogar bonito Vamos a ganar estrellas Vamos a ser como los profesionales Vamos a cumplir nuestros sueños Y de repente Pulsas el botón de ranquer Y de repente Primer ranquer del día Onyx entero Ja, 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 ja Pues bueno Eh, nada más Eh, 18 a 3 Evidentemente La paliza está siendo Increíblemente apoteósica Pero es que es normal Hostia, se va a pillar un talismán Pues sí Evidentemente Sí, está perdiendo Está perdiendo mucho maná De hecho Igual le viene bien Para luego El Para luego temas de cooldown Pero Pero sí Está perdiendo mucho maná Bueno, ya lo último Hostia, se ha seleccionado Ahí la aguja Me gustaría verlo Hostia, de lente Agata Que le ha pegado Finalmente la doble kill Se la termina llevando Sans Pero es que quiere ganar Ojito a la patada Que le pega sobre la Beatriz Podría matarlo Ojo que termina muriendo Triple kill para Sans Ay, 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 ay Y si quieren Los quieren matar dentro de base Los quieren matar dentro de base Eso ya es humillar, chicos Los quieren matar dentro de base Onyx Kairi Que está buscando con el paraguas La reventación Vamos a ver si consigue cazar Al Gloo Si consigue cazar al que sea Le da igual Así que los están reventando dentro de base No les dejan ni moverse No pueden hacer nada Los chicos del equipo rojo Literalmente Están out del todo Les pega por aquí la voltereta Le esquiva al Gloo No le consigue Ni siquiera acertar Les tira vaqueos Kairi Tirando vaqueos Pero esto que es Y pues nada El buff azul Se lo va a quedar Kairi finalmente Vamos a ver Si le mete algún zambombazo Alguno más Porque yo espero Que le pueda pegar Un leñazo al Gloo Y directamente le baje Todas las rayas de vida Bueno Lo único que le falta Es la aguja Me gustaría que consiguiera la aguja Para ver cuánto daño Puede llegar a marcarse Con la aguja Mira está banqueando Es que banquea Y todo con el paraguas sacado Madre mía Con la tula sacada Así que está Bueno Entra el Kufra Les mete la ultimate Y con todo Carandana de cañones Pero la tira demasiado bien Se va a morir el Kufra Revienta la Beatrix Explota como una palomita 7 a 1 Que le están metiendo De momento Le pega por aquí Le pega por allá Le pega la última Y le pega otro paraguazo Y es que ni siquiera Se están sacando El lore Es que lo que le están pegando Es una tremenda putisa Y esto que yo creo Que ya debería ser Más o menos el final Pero nada Es que nada Porque los minions Si que le están pegando Al nexo Y esto va a ser GG para Kairi GG para Oni Que bueno Evidentemente Si te van a jugar Ranked Pues pobrecillos De los que pillen Pobrecillos De las almas caritativas Que vayan pillando Por ahí Aspirando a ser profesionales Y luego llegan aquí Los gods Y te aplastan Los sueños De un plumazo Bueno Nada más Pues aquí tenemos A Oni Kairi Preparando Las finales internacionales De la MSC Que como repito Las tenemos La semana Que viene Vale chicos La semana que viene Tenemos Las finales De la MSC Bueno las finales Quiero decir Lo que viene siendo La MSC en si Porque realmente No son muy No son muy extensas La MSC no va a ser muy extensa Como el mundial Vale Para que alguien O sea Por eso digo Le llamo finales Porque realmente va a ser Van a ser bastante rápidas Las rondas Para el que no haya visto El calendario Las rondas van a ser Bastante rápidas Vale De hecho ya desde el principio Van a ir a casi Creo que iban a ir Iban a ir a eliminación O sea Los de cada grupo Los dos de abajo Se iban directo eliminados Así que Si Prácticamente en la primera ronda Ya te mueres No como en el mundial El mundial aunque pierdas No te sacan fuera No te sacan del mundial Aunque pierdas todos los partidos Aquí en la MSC Si pierdes Si pierdes y tal O te quedas Out O te quedas Entre los dos Últimos puestos Pues eso Pues te vas out Cosa que es muy distinto En el mundial Así que nada más chicos Espero que he disfrutado Mucho A esta reacción Hostia Tiene al rainbow Ahí agregado Pues nada más chicos Espero que he disfrutado Mucho Y nada Ya sabéis Tienes abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitch El de Instagram También tenéis el canal de Kyrie Por ahí por abajo En la descripción del vídeo Recuerden dejarlo para suscribiros La campana y activar YouTube O si os olvidéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo A like Suscribíos Y hasta la próxima Chau Chau